que pasa gallito tranquilo gallito gallo rojo ustedes los nuestros ustedes correa papi, ustedes de papi correa tranquilo mangleralto hay un gallo cabrao no se que le pasa a un encelo creo voy a morder el cabrón tranquilo gallito rojo papi correa ya gano está desesperado carajo por entrar lo han dejado fuera tranquilo gallito gallito de las rocas se metió a la tienda ya el tranquilo pueblo de mangleralto de la escuela fiscal bueno nos vamos a montañita aproximadamente me quedo aquí